Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un siervo. Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Y después, vos me abrazabas y me lamias en cada herida y en cada llaga. Antes, caben a llevar, y en un mercado, sobre los moches, vos me compras. ¡Gracias! ¡Gracias! Después, me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!